Hola buenos días Silvanas, espero que Diosito me las cuide, me las tenga en lo altísimo y en el seno de su corazón deseándoles este día viernes que tengan una feliz mañana y a la vez contándoles mis Silvanas y Silvanos de que no haré transmisión ahora mis chicos y chicas porque tengo otros pendientes que hacer pero les prometo que en el laxo de la tarde yo haré la transmisión así de que mis Silvanas y Silvanos un besote, un saludo inmenso a todos, se les quiere, se les adora y bendiciones y buen día, nos vemos más tarde, bye